La gran hambruna en la China de Mao Historia de la catástrofe más devastadora de China 1958 a 1962 Segunda parte En el Valle de la Muerte 9 Señales de advertencia Las muertes por hambre empezaron antes de que se introdujeran las comunas del pueblo En fecha tan temprana como marzo de 1958 En un congreso del partido en el que se trataba la cuestión de las cereales Cierto número de delegados expresó su preocupación Ante la posibilidad de que se provocara una escasez de alimento Porque se separaba a los granjeros de sus cultivos Y se les llevaba a trabajar en los proyectos de irrigación Entre los signos que anunciaban la hambruna Se hallaban los grupos de personas que vagaban por caminos polvorientos En busca de comida y dejaban atrás pueblos vacíos Li Xianyang, ministro de finanzas Descartó estas objeciones E insistió en que había que cumplir los objetivos de producción de grano A finales de abril El hambre y la necesidad se habían extendido por las zonas rurales En Wangxi Una de cada seis personas estaba sin comida ni dinero Y en algunas regiones de la provincia los aldeanos morían de hambre Unos 670 mil pasaban hambre en Shandong Mientras que 1,3 millones vivían en la miseria en Anhui En Hunan Uno de cada diez granjeros llevaba más de un mes sin cereales Incluso en la subtropical provincia de Guangdong Casi un millón de personas no tenía que comer La situación era especialmente mala en Wiyang y Shangyang Donde los aldeanos famélicos vendían a sus propios hijos La carencia de cereales en Heibei llegó a tal extremo Que decenas de miles de personas vagaban por los campos en busca de comida Se vendían niños en Kangxiang, Wadding y Handan 14.000 por dioceros llegaron a Tianjin desde las aldeas abandonadas Y una vez allí las autoridades los instalaron en habitáculos provisionales En Gansu Muchos de los aldeanos se vieron impedidos a comerse la corteza de los árboles Centenares de ellos murieron de hambre Esta fue la hambruna de la primavera Y se habría podido explicar como una desgracia transitoria Pero en algunas partes del país el hambre se agravó durante el verano Tal fue el caso de Lulian Yunnan Hemos visto en un capítulo anterior que En fecha tan temprana como febrero de 1958 El trabajo forzado en las campañas de irrigación tuvo como resultado Algunas muertes por hambre Pero la hambruna no se limitaba a aldeanos reclutados A la fuerza para que trabajaran en presas y embalses Por citar tan solo un ejemplo En la localidad de Shawah Uno de cada seis aldeanos murió entre enero y agosto de 1958 Hasta sumar mil seiscientos diez defunciones Algunos de ellos sufrieron palizas mortales Pero la mayoría perecieron por hambre y enfermedad El máximo dirigente del distrito Chen Shenyang Había asumido su puesto en sustitución De un cargo del partido purgado por mostrarse Demasiado blando en las requisas de seriales de 1957 En 157 Chen Fomentó el empleo de la violencia para imponer una disciplina estricta Dos de cada tres cuadros de Shao Wang Recurrían rutinariamente al castigo físico Y pivaban del derecho a comer a los aldeanos Que estaban demasiado débiles para trabajar El problema no era solo de Lu Liang Había muertes por hambre en toda la región de Ku Xin Yunnan Se informó de que unos trece mil habían muerto en Lu Liang También había muertes a millares de Lu Lan Luoping Fuyuan Shishang Y otros distritos En el distrito de Lu Xi El comité local del partido había hinchado las cifras de producción agrícola en fecha tan temprana como 1957 Y había anunciado que cada uno de los granjeros disponía de 300 kilos de cereales por año Cuando en realidad no se pasaba de la mitad Después de mayo de 1958 El hambre se cobró 12 mil vidas Una persona de cada 14 En algunas aldeas murió hasta la quinta parte de la población No resulta nada fácil calcular cuántas defunciones hubo en la región de Ku Xin Pero hay estadísticas de población ocultas en los archivos que arrojan alguna luz sobre este asunto Nos indican que 82 mil personas murieron en 1958 Lo que vendría a ser el 3,1% de la población El número de nacimientos descendió espectacularmente De 106 mil en 1957 a 59 mil en 1958 La tasa de mortalidad se hallaba al 2,2% en el conjunto de la provincia Más del doble que la media nacional del 1% de 1957 Xie Fuxi, máximo dirigente del partido en Yunnan Dio muchas vueltas a la cuestión de Lu Liang Y finalmente se decidió por informar a Mao de las defunciones en noviembre de 1958 El informe gustó al presidente Aparentemente había encontrado a alguien en quien podía confiar Y que le diría la verdad Un año más tarde Xie ascendió a ministro de seguridad en Beijing Por lo que respecta a las muertes Mao las consideró una valiosa lección Le llegó otra lección Desde Xuxui Uno de los lugares emblemáticos del gran salto adelante Donde Mao había incitado a los granjeros a comer cinco veces al día Para consumir los excedentes de cereales Tras la espléndida fachada de Xuxui Shang Woshong Dirigía un complicado campo de trabajo En el que se había confirmado al 1,5% de la población local Desde granjeros Recalcitrantes hasta secretarios del partido Que no se conformaban a las normas Los castigos que se infligían dentro de este campo eran brutales E iban desde los azotes hasta exponer desnudo al prisionero Al frío del invierno Como resultado 124 personas murieron Otras resultaron mutiladas O tuyidas de por vida Fuera del campo Cerca de 7000 personas tuvieron que sufrir Que las ataran Les pegaran Les escupieran Las exhibieran por la calle Las obligaran a pasar tiempo arrodilladas O las privaran de comida Lo que causó 212 muertes más Li Yangsheng Hombre de apariencia afable Que comandaba la misma brigada Da Xi Geng Shuang Que había recibido a Mao Y a muchos otros visitantes en su pueblo modelo Solía pegar palizas a los granjeros Y a algunos los colgaba durante el invierno Y los dejaba suspendidos en el aire Hasta que se morían de frío A pesar de tanta violencia La cosecha quedó muy por debajo De lo que Shang Había prometido En diciembre de 1958 Shou Enlai Pasó por Hebei Y se entrevistó con un Shang Mucho más humilde Que le confesó que Xu Shui Tan solo había producido 3750 kilos por hectárea Muy por debajo de las 15 toneladas De las que tanto había alardeado Durante el verano En realidad Xu Shui Pasaba hambre Shou Le prometió ayuda Buena parte de lo que sucedía Aunque no todo Salió a la luz En un informe redactado En octubre de 1958 Por el departamento de asuntos Confidenciales Siguiendo órdenes del propio Mao Este hizo llegar El documento A otros miembros del comité central Y escribió a pie de página Puede ser que este tipo de problemas Se den también En otras comunas Pero Después de que Shang Wong Xiong Cayer en desgracia El presidente El presidente Eligió como nuevo modelo Al distrito de Anguo 80 kilómetros Al sur de Xu Shui Tras recibir informes Que aseguraban Que los granjeros Del lugar Producían 2300 kilogramos De cereales al año Contempló La posibilidad De elevar La productividad agrícola De la provincia De Hebei De los 10 millones De toneladas De 1957 A 50 millones En 1959 El máximo dirigente De Hebei Liu Shihou Advirtió a Mao De que tal vez Algunas de las cifras Se hubieran hinchado Pero el presidente No prestó atención A estas preocupaciones Y respondió Con indiferencia Que los errores Eran inevitables Mao recibió Numerosos informes Sobre hambre Enfermedades Y maltratos Procedentes De todos los rincones Del país Desde cartas personales Enviadas por individuos Valientes Hasta quejas De cuadros locales E investigaciones Realizadas para él Por el personal De seguridad O por secretarios Privados Xu Shui Y Lu Liang Son dos ejemplos Reveladores Citaremos otros A lo largo De este libro Pero hay muchos más Que siguen enterrados En los archivos Centrales De Beijing Accesibles Tan solo Para un puñado De investigadores Seleccionados Por el partido A finales De 1958 Mao realizó Unos pocos gestos A fin de disipar Los temores Provocados Por los malos tratos Que se habían vuelto Habituales En los comentarios Que hizo circular A propósito Del informe De Lu Liang Aceptaba Que el incremento De la producción Se había realizado A expensas De las condiciones De vida De los aldeanos Pero consideraba Lu Liang Una lección Que de algún modo Había inmunizado Mágicamente Al resto del país Contra errores similares En el caso De Xu Shui Lo único Que hizo Mao Fue traspasar Su devoción Al siguiente Entre los pueblos Que estaban dispuestos A superar A los demás Con disparatadas Cifras de productividad Como veremos En el capítulo Segundo Mao Aflojó El ritmo Del gran salto Adelante Entre noviembre De 1958 Y junio De 1959 Pero no se dio Un ápice En su voluntad De materializar La utopía El gran salto Adelante Era una campaña Militar En la que se luchaba Por un paraíso Comunista En el que un futuro De abundancia Al alcance De todo el mundo Compensaría ampliamente El sufrimiento Actual De unos pocos Todas las guerras Tienen sus bajas Es inevitable Perder algunas batallas Y unos pocos Y feroces Enfrentamientos Pueden cobrarse Un tributo En vidas humanas Que Visto en perspectiva Se habría podido evitar Pero la campaña No se podía detener Como dijo El ministro de exteriores Chen Yi En noviembre De 1958 Al tratar Algunas de las tragedias Que se habían producido Ha habido bajas Entre los trabajadores Es cierto Pero no por eso Vamos a detenernos Es un precio Que hay que pagar No debemos Tenerle miedo Quien sabe Cuantas personas Han sido sacrificadas En los campos De batalla Y en las cárceles Por la causa Revolucionaria Ahora nos enfrentamos A unos pocos casos De enfermedades Y muerte No es nada Otros dirigentes No quisieron saber Absolutamente nada De la hambruna En el curso De un Hambre terrible Que tuvo lugar En invierno De 1958 A 1959 En Xixuan El dirigente radical Li Jingguang Habló Con entusiasmo De las comunas Y observó Que algunos De los aldeanos De Xixuan Comían más carne Que el propio Mao Zedong Y habían ganado Varios kilos De peso Que me diréis Ahora sobre Las comunas Acaso es malo Que la gente Engorde Para un partido Que había vivido Varias décadas De guerra De guerrillas Que había sobrevivido A la larga marcha En 1935 Después de cinco Campañas De aniquilación Por el Gou Ming Dang Al acoso Al acoso Constante Del ejército Japonés Durante la Segunda Guerra Mundial Y a una Cruenta Guerra Civil Con gran Mortandad Unas pocas Bajas Entraban Dentro De lo Previsible El comunismo No se podía Alcanzar De un día Para otro El año 1958 Había sido El de una Guerra Relámpago Un asalto Continuo En varios Frentes A la vez Los generales Al mando Reconocieron Que los soldados Necesitaban Un respiro Durante 1959 Se llevaría a cabo Una guerra De guerrillas Más convencional Todo esto Significaba En pocas Palabras Que las decisiones Clave Que habían llevado Al gran salto Adelante Seguirían Inalterables La economía Dictaba Que la Presión Se mantuviera Durante los Primeros Meses De 1959 Aunque Mao Pensara En enfriar Un poco El entusiasmo Con el que Se había Procedido A la Colectivización No dudaba De que la Producción Agrícola Hubiera Experimentado Un fuerte Aumento Recibió Un informe Conjunto En el que Los planificadores Económicos Con más Altas Responsabilidades Li Xianyang Li Fungshu Y Wu Yibo Le confirmaron Lo siguiente En cuanto A los cereales El algodón Y los aceites Comestibles La producción Ha ascendido Notablemente Respecto Al año Pasado Como consecuencia De un gran Salto Adelante En productividad Agrícola Y ahora Para que esto Continúe Solo debemos Hacer nuestro Trabajo Y resolver Con todo rigor Los problemas Que puedan Ir surgiendo Según Los planificadores El problema Principal Era que El campo No enviaba Suficiente Alimento A las ciudades Los volúmenes De cereales Que se destinaban A la población Urbana Que era Ya de unos 110 millones De personas Se habían Incrementado En un 25% Durante el Segundo Semestre De 1958 Y habían Llegado A un total De 15 millones De toneladas Pero no bastó Con esto En diciembre Peng Shen El calvo Y vigoroso Alcalde De Beijing Dio la voz De alarma Seguido Por el planificador Central Li Fuxun Hizo notar Que Nanning Y Wuhan Tenían reservas Para tan solo Unas pocas semanas Mientras que Beijing Shanghái Tiangyin Y la provincia De Liaoning A duras penas Podrían aguantar Un par de meses 725 mil toneladas Deberían haber entrado En los almacenes En diciembre Pero tan solo Se habían recibido Una cuarta parte De esa cantidad Los envíos Desde provincias Como Hubei Y Shangxi Habían sido Especialmente Escasos Las tres ciudades Mencionadas Así como Liaoning Se pusieron Bajo protección Especial Y a las provincias Que declararon Excedentes Xixuang Yenang Anhui Shandong Gansu Se les exigió Un extra De 415 mil toneladas La falta de cereales No era el único problema Porque muchas de las ciudades No recibían carne suficiente Para más de uno o dos días Provincias como Gansu Y Hunan Enviaban Tan solo Una mera fracción De los cerdos Que se requerían Las verduras El pescado Y el azúcar También escaseaban No se privilegió Tan solo A las ciudades Sino también A las exportaciones Como veremos A continuación China Empleó Grandes sumas En la compra De equipamiento Extranjero A lo largo De 1958 Luego Con la euforia De la cosecha De otoño Se hicieron Todavía más Encargos Para 1959 A medida que las facturas Llegaban La reputación Del país Se veía amenazada Por su incapacidad De satisfacer Los compromisos Contraídos Con países Extranjeros Show en Lie Con el respaldo De sus colegas Y el apoyo Del presidente Exprimió Sin misericordia A las zonas rurales Desde finales De 1958 Para poder pagar Importaciones Todavía más Voluminosas Había que garantizar Que las ciudades Se alimentaran Y que los contratos Con el extranjero Se cumplieran Y en ese terreno No había retirada posible